A la mañana muy temprano embarcamos y navegamos por el río San Javier. Descendimos en una isla para recorrer los pajonales. El primer pájaro que vimos es el verdón. Tiene el pecho gris y mancha amarilla en el borde de las alas. Sorprendimos a un hipacagá de fuerte grito y muy caminador. Otro sector estaba cubierto de colas de zorro, hierba grande de más de 3 metros de altura. Las flores parecen plumeros. El pecho amarillo es vistoso por sus colores. La salvilora es una planta de tallos erguidos. Las flores tubulares, rosadas. Un aguilucho colorado otea en busca de posibles presas. Por este sendero que facilita el desplazamiento, captábamos imágenes interesantes esquivando las telas de las arañas que viven entre estos pajonales. No podía faltar el carao de largo pico. A veces anda en pequeños grupos. Un joven de caracolero reposa esperando el momento para capturar algún caracol. Es un placer caminar en esta soledad en contacto con la naturaleza. A esta monterita se la conoce también con el nombre de Chichibió, que alude a su canto. Enllamos una base de caracolero. Encontre la carne y a su un peru... La carne y a su ventaja. Puspen con el fondo. Gracias por ver el video.